Granizarlo Si Yo voy a tomar un video pero no vas a salir, eh Lo pones nuevo Y entonces le pones limón Ajá, este es pepita ¿Ese es pepita? Y este es sal Picante, ¿no? Si, ponle un poco Un toque Si, un toque ¿Consomen si no? Eh, consomen no ¿El consome qué es? Es un sabor que le da un... A ver, échale Sí, limón Ajá, es consomir el pollo tal cual, ¿no? Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá Y el dólar, ¿en cuánto está respecto al quetzal? Casi igual ¿Ah, sí? Sí, este es un dólar Ajá, perfecto Ajá ¿Esto que me dijiste que era el último? Es el pepita Es el pepita Ah, el pepita Es pepita molida En el salvador le dicen al huáscan El huáscan, ah, dale Sí, aquí es pepita, esa es la pepita de chilacayote Si no, en otro lado le dicen la pepita de la calabaza Ah, ok, perfecto Ajá, es dorado y molido Ok, mira ¿Fuego? Ajá